Ok Y acuérdense que el que no compute Nomás se lo va a llevar a pura computadora Así que mis chamacos, chamacas Hay que aprender computación Para que computemos todos Vámonos con más de Richo Lo típico de siempre Ah, sí Bueno Bueno mis chamacos Hoy Bueno mis chamacos Vámonos a seguirle dando duro y tupido Gracias mi chavo Eres muy amable Ingeniebro A ver si puedes hacer algo por mi voz Ok, compadre Sí que lo rico Para esa morenita que qué bárbaro Gracias amigo Gracias amigo Como siempre Y soy yo Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional Sí Caliente Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional Artista Ojo de agua Se está divirtiendo Rico Con este ritmo Sabroso Y caliente De Richard Venga Arriba a tu alma Todo el mundo Sa 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 Eso Sabroso No No Como esa no Ay luego Luego tú Saca lo tuyo Ni ame Este ya ni la muelas Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional Agarra a tu pareja Y déjela a bailar Con este nuevo ritmo Que está sensacional ¡Vaya, vaya! Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar Caliente Así es mi ritmo Hoy se los traigo Para bailar ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y se fue ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, para Morena, compadre!